En los últimos días, Talía se ha vuelto tema de conversación por las ocurrencias que muestra en los videos mostrados en sus redes sociales. Aunque muchos se preguntan a qué se debe tanta felicidad e irreverencia, lo cierto es de que esta alegría la caracteriza desde que empezó su carrera. Así lo deja ver un video que, aunque tiene desde 1992, se ha hecho viral en los últimos días. La grabación muestra una de las participaciones de la cantante en el programa de Verónica Castro Iberoamérica Va. Talía acudió al programa para promocionar su álbum Lobe, que lleva la canción Sangre. Tienes canciones como Sangre, Sudor, Saliva, todas comienzan con apóstrofes y apóstrofe, y todos son líquidos que salen del cuerpo, le comentó Verónica Castro. ¿Y luego cuál falta? Le respondió Talía. En ese momento, la conductora de televisión hizo que su invitada se la acercara a ella para que le susurrara la palabra que faltaba, y al escucharla, Verónica Castro se mostró avergonzada, pero Talía siguió riendo. Ver más, Talía responde a las críticas, así cayó a sus detractores Ver más, videos. El almohadilla Talía Chayenge se está descontrolando. Este famoso suño al reto precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Expo. 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 ¡No!